Con estas fotografías, Nadia Ferreira deja a todos con la boca abierta. Honestamente, la nueva pareja de Marc Anthony es una mujer espectacular, pues sinceramente cada vez que tiene la oportunidad, comparte fotografías o videos de ella luciendo su increíble figura. Una mujer que posee un rostro angelical, unas curvas perfectas, como lo hizo en esta ocasión, utilizando un vestido ajustado en color blanco con una silueta en color rojo, combinada con un bolso que combinaba bastante bien con su figura. El cabello suelto y la forma en cómo posó para las cámaras, sin duda dejó a todos sorprendidos, pues se dice que Marc Anthony y Nadia Ferreira asistieron al nuevo restaurante de Maluma, que se encuentra ubicado en Medellín, Colombia, y que sin duda pasaron una velada bastante amistosa. Pero el foco de atención fue completamente dedicado a la esposa de Marc Anthony, pues lució de una manera espectacular y cada vez que tiene la oportunidad, llega a confirmar que es una de las mujeres más hermosas del momento. ¿Pero ustedes qué opinan?